Soy de Zacatecas y Guanusco es el pueblo Pero me fui a la Angelina Ahí le agarré la movida Para disfrutar la vida Yo encontré la medicina Consiste en jalar la banda Y hablarle a unas damas Es que soy enamorado Y muy bien yo las he tratado Por eso cuando me empiezo Siempre traeré una a mi lado Bendiciones pa' los primos Que el jale no descuidan Ahí le mando un fuerte abrazo Aquí andamos a llavazo Desde mi casa a mi rancho Habrá bomber para rato Hoy gracias a Dios Sea mi San Judas que me cuida Donde voy Andamos mejor Dicen que yo soy maleante Pero eso nada que ver Yo no enfocado en lo mío No me gusta ser lucido Pero el que juega conmigo De volada a mucho tiro Seguido hay a los antros Donde me despido Me despido a mucho gusto Distinguido soy Y a donde llego Soy la loca Que soy yo Y como el bomber Para el equipo soy Y como el fighter Yo no te soy Y como el fighter Yo no te amo Y como el fighter Lo quiero Gracias.